El movimiento está, lo que cambió son los lugares de destino. Años anteriores se vendía mucho lo que era el exterior, hoy se está vendiendo mucho lo que es el Nacional, se está vendiendo mucho lo que es Camboriuca, Nasveira, ya que ando los últimos viajes de la temporada, pero también lo que tenemos es que ahora se viene el fin de semana largo de Carnaval, que también hay mucho movimiento, sobre todo lo que es Catarata y Mendoza con la Vendimia. La verdad que se está moviendo mucho esos dos lugares y uno de los destinos que más vendimos este año fue las playas Las Grutas. La verdad que muy bien y la gente muy conforme ha venido. Es un destino diferente a lo cotidiano de Mar del Plata, de Villa Gesell, sobre todo sobre la costa atlántica. También con todo esto, bueno, ahora que terminamos, también van a empezar todo lo que son los viajes educativos, los chicos que van a Santa Fe, Paraná, algunos viajes un poco más largos, Buenos Aires, San Rafael, y ahora empiezan las promociones de lo que es la temporada baja en el Caribe. O sea, ahora viene lo barato, ahora es lo que hay que aprovechar en el Caribe, que estamos prácticamente casi en un 60, 50, 60% menos de lo que valía en el verano. Claro, lo que venía en enero y febrero. Exactamente. Para mayo o junio las tarifas se reducen mucho y ahí pueden aprovechar un viaje mucho más económico y sabiendo que allá el calor sigue siendo el mismo, que no va a cambiar y que la verdad que al mar lo van a disfrutar y bueno, grandes complejos hoteleros con todos los servicios. El factor dólar, sin lugar a dudas, o ha sido gravitante en estos últimos años, donde la gente dice, bueno, me quedo a recorrer la Argentina porque el bolsillo no me da... Es que la verdad que ha cambiado mucho la economía y como vos lo sabes, Freddy, creo que en todos los ámbitos, salen turismo, qué sé yo, alimentos, ropa, servicios, impuestos, ha cambiado mucho. Entonces por ahí también la gente ha optado mucho por gastar un poco menos porque la verdad que cuando traducía hace 6 meses atrás un dólar a 21, hoy traduciéndolo a un dólar con 40, prácticamente un mismo viaje y hay una diferencia importante. Fernando, los viajes al Caribe históricamente estuvieron entre 1.500 y 2.500 dólares, más o menos, según el destino, según la temporada. O sea, me decías, bajan sustancialmente en los meses de mayo y de junio. ¿Cuánto se pueden llegar a conseguir? Y mira, te digo, por lo que he vendido, Cuba lo estamos ofreciendo entre 1.250 y 1.350, dependiendo del hotel. También pasa como acá, tenés un viaje de 8.000 y un viaje de 10.000, pero lo que te varía el precio es por la calidad hotelera. En Cuba estamos más o menos lo mismo, estamos casi prácticamente el 50% más barato, hasta el 100 diría, porque Cuba en el verano estamos hablando de 2.100, 2.200 dólares, y acá estás pagando entre 1.200 y 1.300 dólares. Es grande la diferencia salir de los meses de enero, febrero, a una baja de mayo, junio y comprando anticipado, nunca contra la fecha, sino también después lo otro que hacemos es largar las promociones, pero las promociones son... o sea, te paso la promoción y decís sí o no, ¿viste? Porque... Porque se terminan rápido. Sí, aparte porque son... cuando salen esas promociones son muy poquitos los lugares que hay. Los aprovechabas o no los aprovechabas. Habíamos largado una promoción a Porto Seguro, un hotel todo incluido, en 800 dólares, pero no duró ni 4 horas la venta porque se compró muy rápido. Seguro. Y llega Semana Santa, con ello obviamente toda una festividad y una celebración religiosa, pero también el momento para viajar de algunos. ¿Qué se propone? Y mirá, tenés... como propuesta hay un montón. Tenés Bariloche, Salta, tenés Camboriú y Canasveiras de 5 noches, reducidos a una semana. Bueno, todo lo que es la parte también de Mar del Plata, Villa Gesell, Mendoza, San Rafael, tenés Mini Noroeste de 4 o 5 noches. Y más o menos tenés que estar hablando... Desde un Salta de 5.000 pesos en adelante, 3 noches con desayuno, Mar del Plata en 6.500 pesos, un Mendoza en 6.200, 6.500, dependiendo si es con desayuno o media pensión. Bariloche tenés que estar hablando de 9.000 pesos las 5 noches con desayuno y cena. Camboriú en 10.000 pesos. O sea, precios medianamente acordes, por ser que Semana Santa siempre es furor y siempre se retocan un poco los precios, pero dentro de todo están accesibles. ¿Ya hay consultas por Semana Santa? Sí, ya hemos cerrado algunos grupitos de 15, 20 personas, ya estamos encaminados, pero recién salió la venta, no te miento, no hace más de 10 días que sacamos la venta recién de Semana Santa. ¡Gracias!